...esos cortes de luz no tan lejos de esta cadena, de estas oficinas, de estos estudios de televisión, en la zona norte, o por ejemplo, uno de los temas que se ha puesto y parece que va a seguir y va a tener más capítulos calientes encima de la mesa, como es el IBI, y las tasas, el IBI, se habla ya de pasado, metemos también presupuesto, todo lo relacionado con la economía en el ayuntamiento de la capital, y ya saben que el próximo jueves, si no me equivoco, se va a reunir el alcalde con los alcaldes del área metropolitana para hablar de contaminación en la capital, con esa, ya saben, famosa boina que se crea también en torno, sobre todo, a la capital. Manolo, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué te parece todo esto? Bueno, yo creo que es uno de los temas en los que sí que es verdad que no cabe ningún tipo de ideología, es algo en lo que todos tenemos que estar de acuerdo, en lo que todos compartimos el diagnóstico, en lo que hay que aportar soluciones. Es cierto que existe una casi dejación de funciones, porque es lo que ha dicho Paco Puentedura, estamos viendo de centros educativos que le corta la luz y que la Junta de Andalucía no actúa, uno ha actuado durante todo este tiempo para evitar que eso suceda, estamos hablando de centros de salud que sufren cortes de luz y que tampoco se actúa, y con la gravedad que supone. Pero es importante, sobre todo, una despolitización del tema. Si no despolitizamos el tema, no tendremos solución nunca, y aquí parece que se está buscando más la medalla de a ver quién soluciona el problema, sin querer solucionarlo porque no se atreve a hacerse por diferentes motivos. Yo creo que la labor que está, y quiero señalarlo aquí, la labor que está haciendo el defensor de Ciudadano Manolo Martín y su equipo es fundamental. Este es un problema que venía de muchos años atrás, no es nuevo, no hay que decir que no es nuevo, esto ya en 2014, 2013, 2015 ya existía, de hecho, el informe al que nosotros tuvimos acceso, ya estando en el ayuntamiento, creo que fue en 2016, el 14% de las denuncias que había, de las denuncias que se presentaban en el Defensor de Ciudadanos, era por el tema de los cortes de luz. Por tanto, comparto todo lo que se ha hecho aquí, tanto por Pilar como por Paco Puente Dura, y seguramente ahora también por Antonio Hernández, porque creo que en esto estamos todos de acuerdo, pero lo que hace falta es ejecutar, yo creo que ya reunión tras reunión, al final no se avanza en nada, no se ejecuta nada, y la ciudadanía lo que quiere ya es ejecuciones de cosas, ¿no? Paco lo explico muy bien, hay que separar, ¿no?, del estigma que se ha creado en torno a la zona norte, hay vecinos que están pagando su recibo, que les corta la luz y que encima le cobran esos días, ¿no? Estamos en un 24 de diciembre por ser una fecha señalada, pero da igual la fecha, al fin y al cabo, ¿no? Pero, hombre, sin calefacción, sin agua, sin... Me refiero, sin agua caliente, sin... Pues claro, la situación es muy, muy grave, y creo que sin alumbrado público, es decir, ya estamos ya rozando unos límites en los que hace falta tomar medidas y valientes, y hace falta una coordinación de las tres instituciones, a nivel nacional, con seguridad, junto a Andalucía, que defina claramente cuáles son las viviendas, de quién son, y que se evalúe claramente cuáles son las propiedades de cada uno, en el régimen que corresponda, y después el ayuntamiento con servicios sociales, es que empezamos a unir esas tres patas, empezamos a trabajar de verdad con medidas de amar, y con esto acabo, sobre todo con Endesa, y también, como ha dicho Pilar, pues con Abra, porque si no, vamos mal, y Endesa, una de las soluciones, estará en instalaciones seguras, hablamos de soterramiento en aquella reunión que tuvimos, hablamos de que busquen una fórmula de que la excusa no sea esto sucede porque sucede, y es que es muy fácil, ¿no? No, 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 hay que dar solución. Bueno, yo lamento profundamente la actitud que está tomando el equipo de gobierno, más concretamente Paco Cuenca, en cuanto a medidas estratégicas, es verdad que, bueno, en cuanto a medidas puntuales que toma el equipo de gobierno, el ayuntamiento, en este caso, de ayuda, de emergencia social, pues no hay nada que reprochar, al contrario, agradecer también, ¿no? Es verdad que es una obligación, pero en este caso, cuando las cosas se hacen bien y se pone a disposición, todo lo que se puede poner desde un área, como es el de servicios sociales, coordinados por la concejal en este caso, pues, oye, mira, se agradece y se aplaude porque entiendo que es importante, pero no es la solución, ¿no? Y aquí se está haciendo más medidas estéticas que realmente medidas de solución del problema y quizás se haga por aquello que cuando esté comiendo uno en su casa o tomándose el pavo en Nochebuena, pues tenga la conciencia tranquila y no la tenga intranquila y es lo que está sucediendo. Hace unos años ya que se presentó, no por nosotros, en el Defensor del Ciudadano nos llevó a todos, yo creo, una moción, se presentó, fue aprobada por todos, creo que vamos a la nada en aquel momento que estaban unidos, se abstuvieron, pero bueno, era una moción del Defensor del Ciudadano, no era de nadie más, ¿no? Y se aprobó esa moción básicamente con dos puntos concretos, uno que era la despolitización, que no se utilizase el tema de los cortes de luz de la zona norte de manera, bueno, por el estrolista, que creo que es importante y creo que es fundamental porque si no, no avanzamos en nada, porque si no, se va actuando con unos pasos escondidos y creo que no es la solución y desde luego, por nuestra parte, no será así y por otra parte, había una clara apuesta porque hubiese una mesa en la que estuviésemos todos los grupos políticos, en la que estuviésemos todas las administraciones, estamos hablando de gobernación, de acción de gobierno, estamos hablando de Junta Andalucía, estamos hablando de ayuntamiento y el propio defensor, de manera que allí saliesen medidas en que se ejecutasen, el blanco sobre el negro ya estamos cansados, yo creo que nosotros y yo creo que todos los vecinos están cansados ya de reunión, otra reunión y otra reunión y firmamos esto y firmamos otro y nos apoyamos y nos dejamos apoyar y manifestación y nosotros apoyamos y vamos detrás, los vecinos quieren ya soluciones, porque lejos del fondo del asunto, que es verdad, con lo que estamos hablando de las mafias, a mí me gustaría separar y es que hay vecinos que pagan su luz y se les corta y se les cobra, entonces, oiga, esto no puede ser, ¿no? Y por eso digo que esa mesa es fundamental y sorpresa es que cuando nos convoca el defensor del ciudadano a todos los grupos ya en una medida desesperada de que esto no se avanza, porque esto no es cuestión de un mes, dos meses, estamos hablando de cinco años, seis años, vista o más, pero que se agrava en los momentos cuando hace más frío, cuando hace más calor, que es verano. Picos de mayor consumo. De los picos de mayor consumo, efectivamente, en invierno, pues claro, cuando todos nos acordamos, ¿no? y claro, nos convoca de manera urgente ya de la desesperada y hombre, y que te llegue allí el equipo de gobierno que te diga, sí, 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 es que no sabe lo que está pasando, pero estamos avanzando porque no hemos reunido con todo lo que hemos hablado, ¿no? Con su delegación, con tal, oiga, me parece una falta de respeto. Fíjese, ya no digo por los grupos, los grupos, si no tienen que estar, pues no están, ¿no? Que yo creo que aquí todos sumamos porque yo creo que tanto Pilar aporta medidas, Paco aporta medidas, Antonio aporta medidas, porque vamos todos a una. Yo creo que aquí no se trata de... Estoy viendo una perspectiva, pero hombre, el Defensor del Ciudadano que armó una moción que está aprobada, bueno, pues otra más que el Partido Socialista rompe, que la guarda en un cajón, que no la cumple y yo insisto y de verdad no quiero utilizar esto para... Este tema en concreto no quiero utilizarlo para darle tirando oreja al Partido Socialista, pero hombre, es que ya está bien, es que ya está bien, es que es toda y cada una de los puentes que se han tendido para trabajar conjuntamente en algo, lo rompen por el afán de salir la foto repartiendo agua o diciendo que lo van a arreglar, no, por favor, si esto es una cosa de todo. Antonio. Es la imagen del fracaso de las políticas no adoptadas por parte de la Junta, esa es la imagen. Pero ir al Partido T de Agua y Bocadillo. ¿De la Junta de ahora? De la Junta de Andalucía, hombre, todo este tiempo. De antes. De antes, y si continúa... Y ahora Antonio ya está... No, no, y si continúa y nos metemos todos, pues se ha dado ahora, es decir, esto no es nuevo, esto tampoco los cortes de luz, también se han denominado, no son de este mandato, vienen ya de mucho atrás, es verdad, por el tema de la Junta de Andalucía. Por tanto, la consecuencia es la que es y la situación es la que es. Hombre, repartir botellas de agua y bocadillo es claro ejemplo de un fracaso en las políticas adoptadas hasta ahora. ¿Eran para llevar a votación el IBI? Con todo lo que ello conlleva, ya sabrán, por ejemplo, está disminuyendo hasta el 5% del tipo de diferenciar en 8.200 pequeños y medianas empresas, según ha apuntado el ayuntamiento, o el 3% en el recibo de IBI a todos los granadinos. Dice que quería bajar, esa era la propuesta. Bueno, yo creo que una vez más en las medidas del señor Valdomero Oliver, impulsado por Paco Cuenca, que al final es el responsable, medidas profusas, confusas y difusas. Es decir, Y hasta procaces. Es decir, estamos ante un expediente en el que, como básicamente ha explicado Antonio Granado, hagan lo que hagan no está bien. Hagan lo que hagan no está bien, ¿no? Y además, como ellos manejan los tiempos administrativos, han esperado hasta el último minuto, último segundo y último año, y último año, para que cualquier voto que se haga fuera de lo que no sea permitir este expediente, pues suponga un titular negativo y de cara y electoralista 100%, ¿no? Durante todos estos años nosotros hemos venido solicitando, nosotros lo digo todos, hablo entre todos, primero que había que mirar los gastos antes de hablar de ingresos, creo que eso lo hemos compartido, ¿verdad, Pilar? Lo hemos compartido todo, pero también en el que la actualización del valor catastral, que hoy ya, mire, que no estamos en contra de que se actualiza el valor catastral, porque, de verdad, que estaban desfasados, no de esta manera lineal, como bien también apunta muchas veces Paco, sino una ponderación de valores, pero había que actualizarlo y entonces lo que siempre hemos solicitado es que se compensase con el tipo, es decir, el valor catastral viene en un valor que le otorga el ministerio a nivel nacional y el tipo una cosa que es competencia municipal, entonces, bueno, si subes esto, compensamos esto, se queda igual, para que el recibo se mantuviese constante y no subiese incrementos, ¿no? Pero nunca ha sucedido y casualmente, pues este año, mira tú por dónde dan con la varita, ¿no? En multitud de ocasiones, en multitud de ruedas de prensa, nosotros hemos dicho que la actualización del valor catastral no solamente afectaba al IBI, cuando se hablaba de que había que generar más ingresos, generar más ingresos, aquí parece que nunca, por más que genere, nunca es suficiente, ¿no? Ya lo decíamos, oiga, mire usted, es que la actualización del valor catastral no solamente afecta al IBI, afecta a las plusvalías, que el Ayuntamiento también cobra más y después afecta indirectamente a través de la vía de la PIE, de la participación de los ingresos del Estado, pues había otro impuesto de IRPF, patrimonio, rendimiento inmobiliario, en fin, todo eso también afecta que al final repercute, tanto es así que nosotros solicitamos una pregunta por escrito para que nos contestasen con respecto a 2015 y cuánto había variado en 2016, en 2017 y 2016, bien, en 2017 con respecto a 2015 eran 3 millones de euros, pero eso se lo callaban, ¿no? Y en cambio, subían el impuesto del IBI porque al final hay que poner números, pero no para que la gente no lo entienda y la medida de subir el impuesto del IBI suponía 4 millones de euros para los ganadinos, oiga, ya se está cobrando 3 millones más y esto todos los años incrementando. Entonces, este expediente, como dice Antonio, tácticamente es un expediente que puede tener su aprobación porque genera más ingresos en un momento puntual, nosotros, nuestra evaluación es que estratégicamente es un error, es un error porque al final lo que está haciendo es grabar mucho más a la empresa y yo con esto concluyo para no extenderme más y después seguiremos. Fíjese que se toma como valor, Valdomero decía, las 500 grandes empresas de la ciudad, siempre digo lo mismo, ojalá, o esas 500 grandes empresas que medía cuáles son. Y segundo, vamos a definir que es una gran empresa y tercero, oiga, que se tome y esto, que se agarren los estudiantes de economía, que se agarren cualquier persona que se haga un poco de cómo funcionan las empresas, hombre, que se tome como criterio de gran empresa el valor catastral me parece a mí, me parece a mí que es un grave error, se tienen que tomar resultados financieros y curiosamente por una de las empresas que va a facturar de España y que tiene, gracias a Dios, su sede aquí en Granada, un pequeño despachito, pues se le bonifica a Libia. Bueno, pues esto es lo que hace el señor Valdomero y el Partido Socialista. Paco, Manolo. Vamos a empezar por la mayor, no ha existido presupuesto, yo es que, de verdad, no nos engañemos, no ha habido presupuesto. Para empezar, yo creo que el mayor ridículo que ha hecho el alcalde en todo este tiempo, bueno, entre nosotros no sé si el mayor, ha sido presentar un presupuesto, entre comillas, porque repito, no un presupuesto sin tener cerrado el capítulo de ingreso, es que todavía no se ha cerrado, es que se cierra el viernes que viene, con lo cual, difícilmente, tú puedes presentar algo cuando no existe un cierre definitivo de los ingresos, una vez que te cierre definitivo de los ingresos, entonces ya, es cuando tú puedas con ese ingreso ya asegurado empezar a elaborar un presupuesto, por tanto, no ha existido un presupuesto, entre otras cosas, porque nada más que hablemos con intervención, a ver si hay un informe de intervención donde ya vale ese presupuesto, no existe, por tanto, no ha habido presupuesto, ha sido un marketing, unos globos ondas, un, bueno, por lo que no tiene acostumbrados, es que es continuo, yo, la verdad es que me cansa decirlo así, porque parece que es que es todo negativo contra Paco Cuenca, pero es que por desgracia, es todo escaparate y es todo fuego artificial, ¿no? Después también tengo que decir una cosa, a ver, el Partido Popular tampoco fue capaz y el periodo medio pago tampoco el Partido Popular, parece que es que ahora me ha llegado el PSOE y lo ha destrozado todo, ¿no? Estuvimos hace 30 días. Estamos hablando de que el periodo medio de pago nunca se ha cumplido y que la deuda con proveedores pues es importante, ¿no? Al final tú tienes un ingreso y si no llegas a esos ingresos, pues lógicamente lo que te gastas de más dejas de pagar. ¿Qué dejas de pagar? Pues dejas de pagar a los proveedores. En fin, ese es el cúmulo que hay, ¿no? Digo para que la gente un poco nos entienda. Insisto, yo creo que la medida y la visión de los años 50 donde eran grandes empresas frías, fábricas, pues bueno, podría tener un sentido entonces, ¿no? Aplicar la medida que se ha aplicado, me refiero con el expediente de este último, ¿no? Pero ya no es así. Ya hemos visto que en un garaje pues se crea una empresa como Apple que factura lo que factura aunque después obviamente en sus sedes, ¿no? O estamos viendo Facebook o Twitter o estamos viendo, en fin, hoy en día una empresa que puede facturar miles de millones pues puede estar perfectamente en cuatro metros cuadrados, por hablar así. Creo que es un error, hay que cambiar el concepto, ¿no? Y por eso decimos que nosotros este expediente no estamos de acuerdo con el expediente, que lo aprobaremos, o sea, perdón, que lo aprobaremos, que no abstendremos para no bloquearlo, pero que no lo aprobaremos y que después hay otra cosa importante y es que está haciendo una llamada huida a cualquier empresa o cualquier multinacional o cualquier que quiera invertir en Granada, ¿no? Cualquier empresa que quisiera poner los pies aquí en Granada, lógicamente lo que ha hecho ha sido pararlo. Y todas aquellas empresas que tengan la posibilidad de irse a la área metropolitana, pues mira, me muevo a la área metropolitana, estamos hablando porque mira... Ya breve. Sí, de Electromésticos Subares, pues está en un expurtado y tiene lo que tiene y dice, pues yo me cojo, me voy a Armilla, pago menos y me ahorro un dineral y además de tener ocho empleados, tengo cuatro y eso es lo que va a suceder. Por tanto, creo que es un error estratégico, por eso he dicho que tácticamente pues puedes acertar porque cogen más dinero, pero estratégicamente me parece un error y ojalá me equivoque, ojalá, esto que estoy diciendo aquí no suceda, pero de luego, bueno, ya estamos viendo que las medidas que ha tomado en este sentido siempre el Partido Socialista de subir, 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 lo que genera expulsión, de lo que genera amplio del tejido empresarial. Paco. Bueno, jamás.